Yo, José León, y desde el primero a la secundaria, reconozco que he fallado en tratar de ser amigo y un buen compañero, debido a que no pude entenderlo bien. Mi compromiso me quedará de la siguiente manera, de tratar de comprenderlo y quererlo, y tratar de ser paciente. Y si en caso no confiara con los acuerdos de convivencia de mi aula, ni con este compromiso, aceptaría los colectivos, me decían mis compañeros y sus horas. Gracias.